los cambios dentro de venga la alegría siguen dando mucho de qué hablar y es que ahora net kuburu asombró a todos los televidentes tras despedirse del programa sin embargo la conductora reveló las verdaderas razones de su renuncia al matutino dejando a muchos entristecidos debido a que era una de las colaboradoras más queridas de dicha producción han sido muchas las salidas de venga la alegría en los últimos meses siendo una cuestión que está preocupando en demanda a los seguidores del matutino y es que dichos cambios se deben a una apuesta por parte de tv azteca para aumentar el rating y darle nuevos aires al programa pero las cosas no están saliendo como realmente quiere la televisora con la salida de varios conductores y la implementación de mauricio barcelata a venga la alegría muchos televidentes se han dado cuenta que el conductor no tiene buena química con los demás colaboradores por lo que el plan para subir el rating por parte de tv azteca no está funcionando del todo bien y es que aunado a eso a net kuburu acaba de renunciar al programa hablando de las verdaderas razones de su salida este día cerré un ciclo de cinco años de trabajo les puedo decir que lo único que tenemos seguro en la vida son los cambios y vienen proyectos nuevos y retos importantes que ya estaba lista para emprender me voy feliz y agradecida por tan enriquecedora experiencia en mi carrera de 32 años y emocionada por lo que viene así que ya en su momento les contaré siempre de la mano de tv azteca seguiremos innovando porque somos imparables fue a través de redes sociales donde anet kuburu anunció su salida de venga la alegría y dio las verdaderas razones de su renuncia por lo que muchos de sus seguidores no dudaron en dejarle mensajes de apoyo y alentarla en sus nuevos proyectos dentro y fuera de tv azteca pese a ello siguen las preocupaciones por los repentinos cambios dentro de uno de los matutinos más importantes de la televisión mexicana de la televisión mexicana ¡Gracias!